Buenas noches, Rebeca. Te cuento que hace unas horas los supervisores del Condado de Los Ángeles decidieron extender y ponerle un fin a esta suspensión de la moratoria para ayudar no solamente a los dueños de negocios, sino también a las personas que viven en nuestra ciudad y nuestro condado. Cabe mencionar también de que son miles de personas las que se verían afectadas porque estábamos a escasas horas de que les tocara a ellos tener que suspender esto y entonces empezar nuevamente a hacer los pagos o irse de sus hogares. Es una situación que pone a todo mundo en el limbo. Escuchemos algunas de las reacciones de miembros de nuestra comunidad. Creo que es una buena idea que hayan hecho eso porque hay mucha gente que lo necesita. No está bien porque la gente se aprovecha, se aprovecha de la ocasión. Dunia, y Los Ángeles tiene también el segundo distrito escolar más grande de todo el país, pero hubo una caída de aproximadamente el 6% en el registro de estudiantes comparados con el año anterior. ¿Sabemos a qué se debe esto? Así es, Rebeca. Son aproximadamente 27 mil estudiantes y son varias las causas. Este 27 mil número de estudiantes es en comparación al año pasado. Es la mayor caída en mucho tiempo y las autoridades escolares lo atribuyen a varias razones. Entre ellas, el alto costo de la vida que empuja a muchas familias a mudarse de Los Ángeles. Otro factor mencionado es el freno a la inmigración, que suele darle al distrito escolar angelino un flujo permanente de nuevas familias con niños pequeños. Y esta caída pone también una presión adicional a varias escuelas del distrito de Los Ángeles que luchan para atraer a más estudiantes a sus aulas y poder mantener así sus salones abiertos durante todo el año. Y cabe mencionar, Rebeca, que muchos estudiantes, sus padres decidieron ponerlos a estudiar de forma independiente desde el hogar y por eso es esa caída también. Bueno, pues muchas gracias por adentrarte a esto y explicarnos más a fondo lo que está ocurriendo en Los Ángeles, California. Muy buenas noches, Dunia. Buenas noches, Rebeca.